Mandar con plaza, con plaza, con plaza, plaza. Hacé la presentación, ¿qué es eso? Estamos frente a una estructura tallada a mano en plena madera del siglo XX. Sobre una palmera. No me tires, le traerás, me descontentra. Estamos bien tallada a una mano derecha que simboliza la paz. Agarrame la paz, significa. Hasta luego. Ya se la metieron en el medio de la mano.